Escorpión, ¿cómo están mis angelitos? Espero que no extrañaron mucho a la abuela. Anda un poquito con sus achaques de vejez la abuela. Ando malita de la garganta y voy a tener que descansar unos días, así es de que les adelanto. La última quincena de noviembre vamos a ver las dos semanas para ver cómo me les va a ir. Y ni si me preocupen por esta abuela mal quedada que ya les tengo listo diciembre. Eso ya se lo subí, por ahí les va a aparecer en diciembre. Y tomando en cuenta que tenía por ahí varios audios que no había editado, por ahí también se los voy a subir para que no extrañen a la abuela. Pero bueno, vamos a ver cómo me les va a ir a mis angelitos. Ya de entrada les digo que este mes de noviembre yo creo que ya sintieron que no va a ser uno de sus mejores meses. Sin embargo, esta última quincena de noviembre la cosa se va a empezar a componer. Hace unos momentos le decía a Libra de dejar atrás el pasado, porque por estar viviendo nuestro pasado no terminamos de vivir nuestro presente, no lo disfrutamos. Y en estos términos pues difícilmente podemos pensar en un futuro si no terminamos de soltar el pasado. Yo creo que todos hemos tenido un año muy difícil y siempre a finales de noviembre y lo que es el mes de diciembre es cuando empezamos a extrañar, cuando empezamos a añorar a personas, a situaciones, pero yo creo que después de este año que nos ha tocado vivir, hay que pensar más bien a futuro y hay que vivir al mil por ciento nuestro presente escorpión. Vienes de un periodo muy difícil, el 2021 va a ser un año mucho más liviano que este. ¿Por qué? Porque tú eres muy adaptable. Escorpión, sin importar lo duro que sea el problema o lo difícil que se nos pongan las cosas, siempre nos adaptamos. Y eso generalmente no es fácil, pero no es imposible. Sin embargo, cuando hablamos de emociones, no solamente a ti, escorpión, también a tus hermanos Pisces y Cáncer, les cuesta mucho trabajo cerrar ciclos, les cuesta mucho trabajo dejar de extrañar, les cuesta muchísimo trabajo olvidar, pero yo creo que ya va siendo hora de que tomes tú el control, tienes todo para que te vaya bien en la vida, eres fuerte, eres adaptable, eres una persona que aunque tengas mil problemas, sabes aparentar muy bien que eres feliz, eres una persona honesta, eres generoso, siempre estás viendo a quién puedes ayudar, y aunque no voy a negar que como enemigo puedes llegar a ser un demonio, como amigo eres el mejor. Hablar de escorpión en el terreno profesional, pues es hablar de una persona que se sabe mover, son personas muy inteligentes, calculadores para muchos, manipuladores, pues sí, efectivamente, pero saben cuándo y con quién utilizar esas cosas, son personas valientes que no le tienen miedo prácticamente a nada, aunque no voy a decir que no, posiblemente después del problema ya se sientan y lloran dos horas, pero cuando están en el problema son valientes. Y muchas veces confían más de la cuenta en las personas, esperan demasiado de mucha gente, y por eso me les rompen tanto el corazón. Y es justamente este tipo de personas las que pueden llegar a extrañar o preguntarse por qué no hicieron más, por qué no pelearon un poquito más para conservar a algunas personas o situaciones en sus vidas, pero como le decía Libra hace unos momentos, yo creo que las relaciones son de dos, mis ángeles, ya sean de amistad, de amor, familiares o de lo que sea, se ocupan dos personas, y cuando una de esas personas comienza a fallar, pues también nosotros fallamos, y si fuimos nosotros los que fallamos, si dejamos una relación o una situación, pues señal de que ya no éramos tan felices, y yo creo que después de todas las lecciones que nos ha dado este año, pues es tiempo como que de revalorar, soltar de una buena vez el pasado, y vamos a concentrarnos en lo que tenemos en este momento, en nuestro presente, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué estamos esperando? ¿Cómo queremos finalizar el año? ¿De quién nos queremos rodear? ¿Qué es lo que vamos a dejar en el 2021? Esto, escorpión, es bien importante que lo medites estos últimos 15 días del mes. No te me rindas. Haya pasado lo que haya pasado, y estén como estén las cosas, tú adelante, escorpión. Tú te regeneras, siempre eres capaz de volverte a levantar, sin importar lo duro que te haya dado la vida, porque eres un guerrero. Yo sé que estás cansado, yo sé que muchas veces te culpas, y tú solito te das de palos, culpándote de lo que no hiciste, de lo que hubieras podido hacer, etc. Y mientras tanto, ese montón de gente que, pues tal vez en este momento ya ni siquiera se acuerda de que existimos, es muy feliz. Y tú sigues preguntándote en lo que hubieras podido hacer. Esta última quincena de noviembre que sea de reflexión para ti, que sea para que revises muy bien quiénes son las personas que están en tu vida, que veas, pero sí con lupa, cuáles son las personas que te están afectando la vida, y comiences a considerar dejar toda esa gente en el 2020. Porque el 2021 va a ser un año donde te vas a empezar a adaptar a todos los cambios que se dieron este año, y vas a volver a abrir esas alas, y vas a volver a volar, te vas a volver a levantar, y te va a ir muy bien, escorpión. Pero este año que estuvieron las cosas un poquito mal, es cuando tú vas a poder valorar qué personas son las que tienen derecho a acompañarte, y cuáles son las que perdieron ese derecho. Porque tú das mucho. Y precisamente porque tú das mucho, tú tienes la obligación de exigir que también a ti se te dé mucho. Y si tú das amor, te deben de regresar amor. Si tú das cuidado, te deben de regresar cuidado. Si tú das respeto, te deben de regresar respeto. No permitas que nadie que te dañe te acompañe para tu 2021, porque escorpión va a volver a brillar. Pero para que pueda brillar escorpión, primero que nada, necesita convencerse escorpión de que merece todo aquello que le va a llegar. Que las culpas a volar ya no te sirven. Si ya las personas no están a tu lado o perdiste un trabajo o una situación en la que tú estabas ya no más, ¿por qué? Pues ya no daba para más si las tuviste que dejar, pues ni hablar. Que se quede en el 2020. Que perdiste un trabajo que para ti era lo máximo, pues ni te preocupes. Porque en el 2021 lo más seguro es que tengas uno mejor que el que tenías. Ay, que perdiste a la pareja, pues mira, ni hablar. Ya vendrá una pareja que te funcione mejor que la anterior. Nada de ruegos, nada de estar queriendo levantar lo que ya no funcionó. Y vamos para adelante, escorpión, porque tú eres grande, tú brillas y no tienes que permitir que nadie te ensombrezca la vida. Así es de que a sonreír, a ponerte lindo y a pensar qué te vas a poner a fin de año. Vamos a trabajar desde ahorita para garantizarnos un magnífico fin de año. Que bueno, ya te platicaré en el video que ya te subí, por cierto, de diciembre, para que te emociones. Pero desde ahorita te adelanto que no hay que llorar. Al contrario, hay que festejar el saber con quién contamos. Y si decides sacar a alguien de tu vida, el tiempo te va a dar la razón. Y bueno, en el tema del trabajo hay que aumentar esa confianza. Tú sabes que eres una persona muy profesional. no permitas que nadie te diga lo contrario. Hay que confiar en ti. No te pongas a preguntarle a fulano o a perengano. Confía en ti, en lo que tú eres profesionalmente y créeme que al final del camino lo que te espera es el éxito, escorpión. Y esto no es la primera vez que te lo digo. Si ves que las cosas están en el suelo, que no te importe. Estamos a mitad del mes y todavía lo puedes rescatar porque tú eres escorpión. Eres fuerte y eres capaz de lograr cualquier cosa que tú quieres. Así es de que a revisar esos clientes, a revisar esos contratos, a levantarte más temprano si te tienes que levantar más temprano, a revisar esas agendas porque tienes que finalizar este año sin pendientes. Da lo mejor de ti y ten la seguridad de que vas a levantar el mes. Pero eso sí, nada de ponernos arrogantes. Y esto ya te lo había dicho en el anterior, más que ponernos arrogantes vamos a ver a quién podemos ayudar pero sin hacerle su trabajo porque tú vaya que tienes trabajo este mes. Tienes 15 días para levantar el mes de noviembre. Vamos a dejar la flojera, los pretextos y vamos a ponernos la batería bien puesta para salir adelante. ¿Por qué? Porque tú te mereces que te vaya bien y para que nos vaya bien pues hay que trabajar pero sin perder el tiempo y sin escuchar personas que nos dicen que no hacemos bien las cosas o que va y no intentes eso porque te va a ir mal. No, no, no. Te va a ir muy bien. Te quedan 15 días. Así es de que hay que ponernos a trabajar. Por otro lado el tema de los celos. También los escorpiones estos últimos 15 días del mes van a andar muy celositos. Van a andar desconfiando hasta de su sombra. Asegúrate de tener la razón y no de que estás colgándole por ahí milagritos al santo sin que sean estos reales. Si no tienes evidencia si tú no has visto nada calladito te ves más bonito porque los problemas en la pareja por lo menos en estos 15 días no son nada recomendables porque pues sensible ya andas. Entonces cualquier problema que tengas con tu pareja o con el novio o la novia te va a pegar el doble de lo que te pegaría en situaciones normales. Vamos a ser seguros tú eres ahora sí que bastante sensual eres misteriosón eres lindo y tú escorpión donde te paras hechizas no solamente por esa personalidad misteriosa que tienes sino porque son sexys son la sensualidad andando así es de que por favor sé seguro de ti mismo eso de que te pongas a pensar ay es que tal vez me está engañando pregúntalo directamente y si te dicen que sí que ya no te quieren o algo pues le dices adiós y a lo que sigue en tu vida ay sí la abuela lo dice bien fácil es que ya tengo práctica mi vida y cada vez que dejé a una pareja o que me pusieron los cuernos y decidí cambiar de aparador ah bueno es que esta muñeca cambiaba de aparador con frecuencia mis ángeles nunca me arrepentí porque siempre tenía una persona mejor que la anterior así que vamos sin miedo escorpión pero eso de los celos eso de andar dudando eso de andar escuchando chismes de personas malintencionadas no es lo mejor estos últimos 15 días enfócate en lo tuyo en lo que tú ves en lo que tú escuchas ve actitudes no escuches palabras de chismosos porque eso lo más probable es que solamente es eso chismes y no cualquier tipo de chisme son chismes donde van a ir dirigidos a desestabilizar tu relación así es de que si no lo viste tú si no lo escuchaste tú no pasó por otro lado hay que cuidar mucho lo que comemos hay que estar muy al pendiente de nuestra salud porque podemos tener un mes difícil si no es que ya empezaste pero si ya en este momento ya has tenido dolorcitos de cabeza si te has sentido mal o lo que sea hay que atendernos porque un problema chiquito se nos puede hacer grandes cuida tu alimentación no te comas cualquier cosa que te ofrezcan bebe suficiente agua si tienes mucha ansiedad mira cortar no sé palitos de que te diré de zanahoria que son buenísimos hasta para la acidez del estómago palitos de zanahoria de pimiento no sé de pepino cosas que te puedas comer si te agarra la ansiedad pero que no sea que nos consolemos con galletitas y con cositas de esas frituras y pues comida chatarra que lo único que nos va a traer es sobrepeso hay que cuidar nuestra alimentación y nuestra salud por otro lado también vas a tener algunas pues desilusiones como ya te decía al principio de este video es tiempo de cerrar filas también para ti si por ahí te decepciona algún amigo algún amor algún familiar ni te me preocupes dale gracias a Dios porque es una persona que ya la conociste y no te va a acompañar en tu 2021 porque escorpión este 2020 lo va a terminar pintando su raya gente que no me quiere gente que no me acepta como soy yo gente que me critica demasiado gente que es feliz viéndome infeliz se queda en el 2020 porque escorpión en el 2021 va a estar muy ocupado ahora sí que el que entendió entendió a tiempo y el que no se quedó solito en el 2020 porque estos escorpiones maravillosos en el 2021 no van a perder el tiempo créeme que quien sea la persona que te desilusione vas a estar mejor sin esa persona no te digo que no a lo mejor tus lagrimitas y por ahí te vas a echar pero vas a terminar agradeciéndolo porque yo aquí siempre se los digo cuando la vida nos quita algo mis angelitos y yo lo tengo comprobado es porque nos va a dar algo mejor pero eso sí eso mejor llega cuando nosotros estamos listos para recibir esas cosas cuando estamos listos cuando dejamos de llorar de extrañar y de estar queriendo regresar con algo que ya salió de nuestra vida yo aquí les pongo el ejemplo con frecuencia no podemos meter más ropa en un cajón donde ya está lleno de ropa hay que sacar ropita para poder meterla nueva mis ángeles y esa gente que se quite la máscara y me les cause algún tipo de desilusión mis ángeles no me les van a hacer falta van a estar mucho mejor sin esa gente así es de que va sin que se sienta al mal mis ángeles el que quiera seguir a su lado adelante la persona que quiera salir de su vida pues adelante también los últimos días de noviembre también vas a estar muy filosófico hay que tener mucho cuidado con que no te gane la emoción porque lo peor que nos puede pasar a los signos de agua es ponernos melancólicos vas a entrar a diciembre y tienes que entrar con el pie derecho escorpión con una sonrisa porque vas a cerrar un mal año y debes estar muy feliz de que se acabó este año y vamos por uno nuevo pero sin estar pensando en lo que ya pasó ojo con esto a pensar en el futuro qué quieres a dónde quieres ir con quién quieres estar cuáles son tus sueños qué metas tienes eso es lo que debes de pensar a finales de noviembre porque ya diciembre lo tenemos encima bien concentradito cómo vas a terminar el año y esto no incluye caritas tristes ni estar pensando en pasados horrorosos es que quieres hacer en el futuro para ser feliz a qué te quieres dedicar a dónde vas qué metas tienes pero nada de tristezas porque créeme que no vas a ocupar nada de lo que dejes este año fíjate que se te van a dar muy bien todo lo que sean manualidades aprovechalo para poner tu árbol de navidad para que lo disfrutes ahora sí que saca toda tu creatividad entretente poner un árbol de navidad es agradable sobre todo si lo haces en familia reúne a tus hijos a tus hermanos qué sé yo la gente que vive en tu casa con la que convives todos los días y que el poner el árbol sea en familia mis angelitos al menos yo mi árbol de navidad lo pongo el día 15 de noviembre ya tengo todo afuera porque es en lo que me voy a entretener después de terminarles este video en este momento por lo del bicho pues mis hijos pues no podemos juntarnos pero tenemos ya cita para reunirnos por medio de la cámara web y vamos a comer y a platicar como si estuvieran en casa afortunadamente ahorita con la tecnología podemos estar muy cerca sin importar lo lejos que estemos y siempre el ponernos una botanita ponernos no sé a colgar las esferas acomodar el árbol de navidad comer en familia que sea un pretexto para poderse reunir todos aunque sea un ratito y aprovechalo para hablar para decir saben que mis angelitos en casa vamos a tratar de que este mes termine súper bien porque ya estamos en la recta final hacia el fin de año y vamos a buscar armonía porque porque la merecemos como familia hay para darte una idea nosotros en tu casa ponemos un calendario con los 31 días de diciembre pero a partir del 15 de noviembre cualquiera que pelee cualquiera que diga una palabrota o cualquiera que haga alguna bulla en casa tiene la obligación de dejar una cantidad de dinero en una cajita que yo pongo en casa y con ese dinero para las fiestas ya lo que viene haciendo la navidad y el año nuevo pues compramos carne compramos vino etcétera etcétera lo que vayamos a cenar o lo que se pueda comprar con ese dinero y es el dinero de las multas por poner desorden ahora sí que es una policía muy hogareña y te aconsejo esto porque Scorpión necesita estos últimos 15 días distraerse ahora sí que hay que sacar la creatividad busca pasatiempos llama a tus amigos con los que te llevas muy bien porque estos 15 días necesitas levantar ese ánimo al 1000% necesitas recuperar tiempo necesitas ponerte a trabajar pero necesitas la energía que te da la gente que te ama y siempre cuando te rodeas de esa gente que a ti te agrada es más fácil que avances el estar tristeando el estar añorando cosas del pasado no trae nada bueno así que ya lo sabes hay que vivir del presente por otro lado mis Scorpioncitos estos últimos 15 días también van a andar filositos que hay Dios se van a expresar pues bastante bien porque ya les dije que van a traer la comunicación al 1000% aquí hay que tener mucho cuidado de no ser demasiado directos vamos a usar la palabra directo a Scorpión no le gusta la hipocresía si Scorpión ve que alguien está mal peinado y la persona le pregunta oye estoy mal peinado pues la verdad si si necesitas ir a peinarte nuevamente oye me veo gorda pues si con ese vestido te ves muy gorda hay que cambiarse uno o sea no lo dices por mal Scorpión pero pues la sinceridad te brota por los poros de la piel que que barbaridad estos últimos 15 días hay que ser muy cuidadoso hay que cuidar nuestros comentarios no hablar por hablar hay que pensar con quién estamos hablando qué es lo que esa persona puede aguantar qué no puede aguantar y yo sé que lo claro es lo decente y pues claro y directo todo es más fácil pero no en estos días porque toda la gente anda más sensible a morderse esa lengüita y si alguien te pregunta oye me veo mal con este vestido pues este pues si te ves bonita pero fíjate que tienes tal vestido que te ves mejor esto no es la primera vez que te lo digo Scorpioncito vas a andar filosito y ya te lo había dicho desde que empezó noviembre te lo vuelvo a repetir para que nos ahorremos problemas porque mira a la familia la vamos a ver a toda del 24 al 31 de diciembre tenemos fecha muy familiar entonces vamos a evitar pues roces ya sabes este si ya sé que no eres hipócrita pero lo vas a tener que ser si quieres cerrar bien el año y no te estoy pidiendo que seas hipócrita únicamente hay que suavizar un poquito los comentarios por otro lado Scorpion debe de tratar de no querer controlarlo todo hay que soltar un poquito y hay que entender que en una familia todos tomamos decisiones no hay una sola persona que decida todo porque eso trae problemas hay que ser un poquito pues permisivo hay que ser tolerantes y sobre todo hay que entender que la pareja tiene el mismo derecho que nosotros a tomar decisiones o en el caso de las familias pues todos dentro de la familia tienen el mismo derecho a expresar un esto no me gusta o a dar su opinión si quieren algo o no en casa para que no te vayas a poner de inquisidor por otro lado aprovecha un ratito en la tarde para caminar un poco te hace falta caminar Scorpion cuando caminamos nos despejamos estamos de mejor humor quemamos calorías por favor no utilices tanto tu vehículo trata de caminar un poquito más pero que sean caminatas que disfrutes esto te va a hacer mucho bien sobre todo en el tema de la ansiedad porque son cositas que vas a tener que cuidarme mucho esta última quincena por otro lado la capa de superhéroe tú sí que me la guardas porque te puedes meter en algunos problemas que la verdad no necesitas ya sea por defender algún compañero de trabajo a un familiar a un hermanito por favor mantente lejos de los problemas por más injusto que te parezca algo salvo que veas que están golpeando a alguien o matando a alguien pues sí pero si son problemas domésticos o problemas en el trabajo de alguno de tus compañeritos toma tú tu lugar no te me metas en problemas y cuando digo tu lugar es tu lugar en no hacerte para ningún lado quedarte donde estás en tu sitio y le das por su lado a quien le tengas que dar por su lado pero nada de tomar partido ni por compañeros de trabajo ni por familiares ni por nadie deja este mes que cada quien se rasque con sus uñas viene diciembre y tú lo que necesitas es armonía porque de lo que se trata es de que cierres bien el año no con enemigos y mucho menos con enemistades dentro de tu familia ya lo sabes hay que portarnos bien y en casa también es importante que no nos convirtamos en capricornios sí, sí en coroneles ya sabes generales de división que nos ponemos a dar órdenes a diestra y siniestra y yo quiero esto porque así debe ser y porque así tiene que ser no, no, no a partir de esta quincena vamos a ser más permisivos vamos a ser un poquito más suaves en nuestra manera de ser porque acuérdate vamos a cerrar el año y tenemos que cerrarlo bien de preferencia con una sonrisita en la boca hay que buscar que nuestro cuerpo y nuestra mente estén en armonía mis ángeles vamos a evitar todo lo que nos produzca dolor, ansiedad malos recuerdos enojos vamos a buscar salir lo mejor que se puede este mes y te digo que tú puedes porque tú eres el maravilloso escorpión y hasta aquí me quedo con ustedes mis ángeles yo sé que les hice mucho énfasis en el pasado al inicio de este video pero que quieren mis ángeles hay que controlar las emociones y van a ver que todo va a salir muy bien a portarse bien mis angelitos yo soy Gina Mateos estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video ya saben mis angelitos hay que portarnos bien y bueno si quieren ayudar a la abuela regálenme un like suscríbanse a mi canal y compartan el video porque si no youtube me los esconde y luego se están quejando de que ay es que no me llegó la notificación pues no mis ángeles como les va a llegar youtube ahorita por el sistema que tienen si no si no es un video que tenga muchas vistas sencillamente los esconden así es de que mis angelitos ya saben ayuden a su abuela y compartan el video así me dan más ganas de sacar más videos pero bueno hagan que la abuela se sienta bien orgullosa de ustedes porque se van a portar muy bien a cuidarse mucho mis angelitos y mil gracias por escucharme suscríbete